hola leo bienvenido y bienvenida a tu lectura de tarot semanal del 14 al 20 de marzo vamos a descubrir tus energías y próximas predicciones leo espero que estés muy bien que estés vibrando en una energía alta brillando con fuerza y evolucionando día a día gracias por formar parte de esta familia de estrellas y por todos tus likes y comentarios que sin duda me llenan de energía para continuar con este propósito infinitas gracias y te quiero muchísimo si es tu primera vez por aquí me encantará que te unas a esta comunidad leo no te pierdas tu signo ascendente luna y venus porque va a terminar de completar esta lectura si eres la persona especial del leo te doy la bienvenida recuerda que esta es una lectura general pero no es casualidad una fuerza poderosa te ha traído hasta aquí para que conectes con tu propia alma para que actives tu intuición porque ésta te permitirá captar los mensajes que el universo tiene especialmente para ti y libera lo que no el objetivo principal de esta guía es que descubras el poder que reside en ti y aportar un poquito de luz en el camino en el que te encuentras transitando y al final del vídeo vas a tener un mensaje para ti en el amor completamente personalizado vamos a comenzar con tu lectura leo con la energía que se está moviendo para ti leo este es un momento de conexión muy fuerte con la espiritualidad y tienes ancestros que están protegiéndote ahora mismo tu camino está siendo protegido ancestros que están velando por ti esta es una carta que me dice que tu intuición va a estar tremendamente elevada en los próximos días tu intuición no te va a fallar así que déjate llevar por ella también puede ser que tengas algún tipo de sueño revelador alguna información que llegue a través de los sueños así que conecta con esa sabiduría perdida perdida con esos secretos ocultos las pirámides están anunciando un crecimiento una realización personal muy importante en momento de expandirte momento de crecer incluso de ampliar horizontes de pensar a lo grande de hacer cosas nuevas por ti y para ti vamos con el oráculo de la luna ver qué mensajes tiene para ti te dice esta carta es un nuevo comienzo una nueva etapa un nuevo ciclo está entrando en tu vida dejas atrás momento de dejar atrás todo aquello que te pueda estar reteniendo o que te pueda impedir de alguna forma avanzar hacia tu felicidad este es un nuevo comenzar donde debemos de aligerar un poco la carga y avanzar con fuerza de hecho es un momento excelente para que comiences a plantar semillas porque van a ser los frutos de los próximos seis meses en la base está quedando la carta abandonese al divino es una carta muy espiritual fíjate que ya te aparecía esta carta que está muy conectada con la espiritualidad con el universo y esta carta nos dice que dejes que las cosas ocurran que de alguna forma fluye fluyas con la vida porque ahora es el momento de que las fuerzas universales actúen y hay una fuerte transformación aquí en ti algo dentro de ti se está moviendo es como si se estuviera elevando tu nivel de consciencia fíjate cuánto morado cuánto lila hay en todas las cartas nos habla de la transmutación de la transformación vamos allá con el tarot conecta fuerte con tu energía leo vamos a comenzar con tu lectura con tu carta de la semana bueno tu carta de la semana es la carta del emperador de entrada la carta del emperador que conecta con el número 4 nos está anunciando estabilidad siento estabilidad en todas las áreas vas a estar controlando muy bien ahí tus emociones en cuanto al terreno y en cuanto al terreno de las finanzas en cuanto al terreno laboral nos habla de que vas a estar poniendo el foco fuera de ti que vas a estar priorizando tal vez como como te perciben como te ven los demás usando también mucho la lógica la mente fría esto va a ser un punto muy a tu favor en este área vale nos puede significar esta carta también un ascenso posiciones del liderazgo puede ser que comiences en un trabajo nuevo en el que tengas que liderar o puede significar como decía un ascenso no hay que comiences a llevar a más personas porque esa es esa es la carta del líder por excelencia también nos puede hablar de algo que se consolida tal vez pues si tenías algún tipo de trabajo que no era que no era fijo pues algo que de pronto se vuelve mucho más estable vale en cuanto al amor esta carta puede estar anunciando la llegada de alguien a tu vida o pudiera estar representando a esa personita especial tuya con la que estás conectando vale pero la energía del emperador también me dice que puede ser que tú ahora mismo este es un momento muy racional donde estés aplicando la mente fría para todo incluso también en el área del amor vamos a profundizar en tu lectura de amor pero fíjate que aquí aparece un águila el águila en el tarot en los oráculos nos habla de un enlace entre el cielo y la tierra siento que hay una conexión muy fuerte ahora mismo con la espiritualidad incluso que se esté preparando algo para ti por eso te he dicho antes permite actuar a las fuerzas universales porque aquí puede ser que venga un regalo directamente del cielo para ti vamos a profundizar en tu lectura de amor y arrancamos con unas de copas leo bueno la carta de los enamorados pero está fuerte esto de ocho de bastos una carta más 5 de copas bien en la base está quedando un 4 de copas bueno un 4 de copas en la base que nos dice que estamos en un periodo tal vez de rutina de aburrimiento tal vez llevas mucho tiempo solo sola y te apetece ya compartir con con alguna persona especial pero realmente alguien que te llene o si estás conectando con una personita especial puede que ahora mismo estéis en un momento de periodo introspectivo es como que estáis un poquito distantes emocionalmente pero también puede haber algo de aburrimiento yo siento leo que es como que necesitas ya algo más de acción en esta conexión voy a comer a comenzar primero con los que estáis conectando con alguien y después con los que estáis completamente solteros mira yo siento que aquí tú has entregado mucho más de lo que tu persona especial ha estado entregando por ti porque esta personita especial tuya ha podido ser un tanto egoísta y a veces ese egoísmo no es por hacerte daño simplemente es una manera de proteger su energía y de esa forma este emperador ha protegido su energía siendo egoísta teniendo el control en todo momento de las situaciones no queriendo abrir demasiado su corazón no queriendo entregar mucho o no queriendo implicarse demasiado emocionalmente contigo pero es alguien que no te puede soltar ni te puede olvidar de hecho el 4 de copas me dice que esta persona no deja de pensar en ti pero también que se está negando una oportunidad por ciertos miedos y al final esto está generando como una especie de círculo de rutina de aburrimiento donde nada va hacia adelante donde sientes que no hay movimientos y te está cansando un poco esta situación necesitas que haya ciertos cambios aquí en tu persona especial y muy atento o atenta porque lo que se anuncia en la lectura de entrada tienes unas de copas aquí que nos dice las de copas que aquí hay amor amor por parte de los dos fíjate hace copas y enamorados una combinación excelente una combinación maravillosa lo que es innegable es que en esta conexión hay muchísimo amor hay una conexión muy profunda en algunos casos incluso pudiera ser una conexión destinada hay destino aquí fíjate todas las cartas de tu lectura nos estaban marcando una fuerte conexión con la espiritualidad y la carta del enamorado nos habla precisamente de conexiones también espirituales no de vínculos por destino y hay aquí algo fuerte dos personas que no dejan de pensar en uno en el otro más allá de lo que esté pasando entre vosotros ahora mismo y fíjate el hace copas me gusta porque esto es como un nuevo comenzar para la conexión donde todo da un giro a mejor donde hay una renovación total una renovación total pero también es una carta que nos habla mucho de trabajar el amor propio y yo siento que leo que tú has tenido que trabajar muy fuerte el amor propio aquí y darte tu lugar y poner en su sitio a este emperador que ha sido egoísta y también ha tenido en algunos en algunos momentos mucho orgullo y mucho ego que le ha impedido sentir desde el corazón pero al final eso le ha hecho le ha hecho daño a él mismo guay a misma cuando esta persona realmente tiene muchos sentimientos por ti pero de alguna forma siento que también no cada uno tiene sus tiempos tal vez no ha estado preparado preparada para abrirse emocionalmente a ti vale de hecho esta carta nos está hablando del despertar espiritual y el emperador que sepas que está marcando muy fuerte la energía yang la energía yang es la energía que se asocia con lo masculino con lo material con lo físico con lo que quiero decirte con esto es que esa energía sobre todo las conexiones destinadas la energía masculina no importa que sea hombre o mujer es una energía es una energía que quien menos despierta está la conexión es como que incluso le da la espalda al amor le da la espalda al amor y esta carta puede estar significando el despertar espiritual el darse cuenta de lo fuerte que es esta conexión de porque incluso aunque haya tratado de poner barreras a este amor no se pueden poner barreras se ha dado cuenta de que no se puede vale entonces aquí yo siento un nuevo comenzar siento que hay comunicación puede que hayáis tenido comunicación en estos días vale porque no estoy sintiendo aquí un contacto cero vale para tal vez no para todos puede que algunos sí que estéis en contacto cero porque fíjate aquí me aparece un 5 de copas es como tener una situación de pérdida para algunos de vosotros aquí hay como o algo que no se ha concretado que han sido como expectativas frustradas no han salido las cosas como esperábamos o sentir que algo estaba perdido pero no está todo perdido vale entonces aquí hay algo que que va a renacer con fuerza o aquí se puede estar anunciando un momento en el que va a haber o un encuentro o una comunicación muy especial donde vas a ver a este emperador mucho más romántico que de costumbre mira 8 de bastos nos habla de obstáculos que se superan también nos habla de oportunidades tal vez este emperador fíjate que el 8 de bastos está tocando la carta del emperador tal vez el emperador quiere cumplir una promesa que que no cumplió o incluso quiere enfrentar una situación quiere pedirte perdón por algo porque el 5 de copas también me dice que tal vez esta persona se siente responsable por algo que haya sucedido contigo y tomará acción de una manera sorpresiva tal vez incluso cuando tú ya espera no no esperabas nada de esta persona vale pero de pronto va a querer como recuperar la energía en la conexión porque tú a esta persona realmente pese a que es una persona que ha puesto como te digo barreras al amor tú has conseguido traspasar esa coraza tú has conseguido que esta persona haya algo dentro de él o de ella que le hace sentir vivo y le llenas también de pasión y eso le gusta le encanta y no va a permitir que te escapes de su vida así que aquí va a haber cambios bastante importantes y ya te digo que estas dos cartas juntas además con el 8 de bastos es como algo que llega de una forma sorpresiva para dar un giro muy importante a la conexión donde puede haber aquí una reconciliación tal vez una conversación momentos incluso muy dulces muy románticos y en definitiva un encuentro también que se pueda estar concretando aquí es como un nuevo comenzar donde vamos a dar un paso bastante importante me gusta mucho las energías que se están presentando aquí los signos con los que puedes estar lidiando me aparece muy fuerte signo de aries también pudiera ser un león sagitario energía de géminis y signos de agua cáncer escorpio y pistis pero recuerda que puede ser cualquier signo te digo los que aparecen más fuertes aquí en la lectura no te pierdas al final del vídeo tu mensaje que te va a dar una clave para ti en el amor vamos allá con los que estáis completamente solteros pues si hay esa sensación como te decía antes de estar como hace adentro tal vez no has tenido ni siquiera ganas de abrirte al amor pero has estado en un momento pues sí que sentía ya aburrimiento que sí que te apetece conocer a alguien pero realmente alguien que realmente genere un fuerte interés en ti vale no quieres no quieres ya perder el tiempo mira aquí se está anunciando un nuevo inicio donde tú ya te has trabajado a ti mismo a ti misma has trabajado muy fuertemente en ti por eso estás permitiendo que las energías fluyan y que se dé paso a un gran amor vale porque el camino el camino a que el gran amor llegue es trabajar en ti ser esa persona con la que te gustaría estar este as está anunciando un nuevo inicio en el amor te vas a enamorar te vas a enamorar estas dos cartas lo están anunciando ese emperador va a entrar en tu vida en algunos casos siento que ya ha entrado en tu vida esa persona en algunos casos ya ha podido entrar en tu vida puede que esta persona esté en tu entorno laboral en algunos casos también nos habla aquí de algún tipo de viaje o alguien que pueda estar lejos de ti en algunos casos vale son mensajes alternos pero lo que es lo que aparece fuerte es una energía que llega y muy probablemente esta energía y llegue para quedarse porque te digo que va a ser una conexión intensa muy profunda y en algunos casos vi llega a tu vida como un regalo directamente del cielo para ti vamos allá con trabajo y finanzas vamos con tres arcanos mayores nos van a dar mucha información carta de la torre justicia y el loco bien que nos dice la carta de la torre la carta de la torre te dice que no es buen momento tal vez para inversiones es momento de cuidar tus ahorros es momento de ponerte al día de saldar deudas deudas pero también la carta de la torre es un tiempo de dudas de cuestionamientos también de movimientos agitados a nivel a nivel laboral vale puede ser que algunos de vosotros estéis en situación en el que estén sucediendo bastantes cambios en los que sientas que ahora mismo no hay nada estable en tu vida en los que sientas que estás como pisando sobre arenas movedizas pero tranquilo tranquila porque aquí aparece el emperador que nos dice que esa estabilidad va a estar llegando a tu vida pero también es necesario este momento de cuestionamiento de dudas de alejarnos de aquello que no queremos ya más en nuestra vida incluso muchos de vosotros siento que podéis haber tenido que enfrentar algún tipo de despido que ha sido completamente injusto o algún movimiento que ha sido completamente injusto en el área laboral que sepas que se va a hacer justicia si ha habido situaciones injustas en este terreno la carta de la justicia también anuncia golpes de suerte vale golpes de suerte incluso recibir un dinero extra aquí aparece la carta del loco nuevos inicios para ti algo nuevo comenzar en algunos casos esto puede estar simbolizando algo que concluye algo que se deja algo que termina para iniciar algo muchísimo mejor con la carta del loco el loco también anuncia viajes anuncia cambios de todo tipo mudanzas un momento de tomar riesgos incluso de dar saltos al vacío aunque estemos un tiempo algo que no estemos pisando sobre seguro pero tal vez sea el momento de arriesgar vamos allá con esas cartas en el amor que te van a dar una clave quiero que elijas leo con tu corazón con tu intuición una de estas tres cartas puedes visualizar los tres mensajes porque al final es una energía que se mueve para el signo pero para que sea lo más personalizado posible a tu situación actual elige una de las tres vamos allá con los que habéis elegido la carta número uno guau pues fíjate la energía del rebelde esta energía del rebelde es la energía del emperador mira si tú has elegido esa energía aquí hay fuerte destino aquí hay fuerte energía energía de destino puede ser que estés conectando con esa personita especial tuya como hemos hablado que no despertaba al amor pero fíjate cómo está ya aquí rompiendo cadenas alguien que comienza a romper todas esas cadenas y que enciende la llama del amor y de la pasión así que vas a comenzar a ver cambios en este emperador si es que tú estás conectando con alguien si tú estás soltero soltera pues lo mismo que te he dicho antes aquí es que puede estar llegando ese regalo que viene directamente del cielo para ti en forma de amor destinado una sincronía maravillosa vamos allá con los que habéis elegido la carta número 2 bueno si tú has elegido la carta número 2 estás en un momento en el que necesitas liberarte de cargas tal vez estás pasando por un momento en la conexión donde sientes que algo no avanza que estamos en un momento de debilidad de cansancio vale necesitamos terminar de concluir una etapa para para que esto pueda avanzar vale o incluso aquí tu personita especial puede tener que tomar decisiones de algún tipo bien sea porque hay algún tipo de desafío obstáculo la distancia física triángulo amoroso miedos inseguridades hay algo de lo cual nos tenemos que liberar para poder avanzar pero fíjate está conectando con un número 6 el número 6 es el número por excelencia del amor del afianzamiento de las relaciones aquí esto puede dar un paso adelante pero hay como una especie de desafío que hay que enfrentar perdón para los que estáis completamente solteros pues necesitas liberarte de algo del pasado para que las energías fluyan necesitas liberarte de algo del pasado que tal vez te está reteniendo para que ese amor pueda estar entrando en tu vida esa es tu clave muy importante para los que hayáis elegido la carta número 3 bueno mira carta número 3 muy probablemente seas elegido esta carta estás en contacto cero con esa personita tuya especial el número 3 nos habla de que esto va hacia adelante va a crecer estabais como una especie de bloque de hielo donde no había comunicación donde estaba todo muy frío entre los dos pero fíjate que este hielo ya comienza a derretirse así que estamos entrando en esa etapa de deshielo total y donde a partir de aquí todo puede ir hacia hacia arriba y hacia mejor para los que estáis completamente solteros pues si hemos estado en un tiempo con bastante aislamiento hemos estado un tiempo en el que nos hemos puesto una coraza y no nos hemos permitido abrirnos al amor pero ya siento que va siendo el momento el deshielo ha comenzado así que estamos en ese punto no de transición donde ya vamos a permitir que el amor entre en nuestras vidas vamos allá con un consejo de tus guías de tus seres de luz para finalizar esta lectura corazón y alma cuando tomes una decisión escucha a tu corazón y a tu espíritu a veces el espíritu te decepcionará elige el amor no el miedo pues déjate llevar por el corazón y por el alma porque no vas a fallar tu intuición acuérdate súper elevada durante los próximos días leo muchísimas gracias por acompañarme una semana más suscríbete y activa la campanita para no perderte nada y regálame tu like porque de esta manera sabré que he podido aportar un poquito de luz a tu camino que todo lo bueno te persiga siempre con muchísimo amor perseida